bueno pero bueno este espero y estén listos ya falta muy poco para el 15 de diciembre se viene el vídeo en el cual dirá qué hacer y cómo participar en el sorteo de la laptop así que manténganse en hallar pendiente porque ese vídeo va a caer y solamente ese día van a poder entrar al sorteo así que pongan en la hora en el calendario guys porque va a salir tempranito ese vídeo ojalá eso espero porque quiero usar solamente ese día para que entre la gente al concurso ya no puedes entrar el 16 17 ni el 14 nada guys así que si ven mis vídeos ustedes van a ser pues los afortunados porque solamente con estos mensajes que doy cada vídeo que subo van a saber no pueden entrar de otra manera así que ya saben el único requisito suscribirse aquí a mi canal al de mi hermano ya saben dar los likes a los vídeos comentar obvio y pues bueno espérense en al 15 gris que ya me lo viene saludos aquí son hijos se espera que esta media entre broma o algo así pero bueno este el día de hoy tenemos aquí a la mamalona a la que nunca nos pide nada pero eso sí nos lleva a todos en todos lugares el día de hoy guys lamentablemente vamos a reemplazar el radiador ya que me está tirando agua de una esquina como si estuviera craqueado sospeche yo que era solamente el drenador donde se drena el agua pero le eché teflon lo apreté más porque eso sí estaba muy flojo y con el tiempo guys este ya nunca se le mete mano nunca pide nada esta escalera así que pues si se descuida un poquito y pues ahí están las consecuencias tenemos yo creo un radiador craqueado pero en todas maneras ahí les va esta camioneta es una 2007 escalade cadillac con el 6.2 ya saben mamalona su intake de high performance y como les digo guys no no nos piden nada vamos a ver ahorita anda metaliqueando no se calentó del de la casa acá pero ustedes pueden ver miren cómo está húmedo ahí esa esquinita es ahí donde me tira el agua abajo de ese pues se puede decir que es como tuerca de cobre o algo así está ese tapón negro es de ahí donde se drena el coolant y como les digo esta me pasó una vez así que ya tiene agua y coolant mixteados así que no importa ya se va a tirar esto y se le va a poner coolant fresco cuando se le ponga ahorita el nuevo radiador pero ustedes saben que pues está fácil los hay mucho espacio mucho mucho espacio pero hay bastantes líneas y cosas así también hasta de aquí me estaba tirando mucha agua si esto va igual ahí al tapón el tapón está súper largo no lo puede conseguir en ninguna parte y es por eso que una vez que lo arreglé me siguió tirando y como está ahí en esa esquina yo pienso que es el rededor el que tiene la culpa como verga es este alrededor está super viejo desde que se agarramos la camioneta estaba el mismo radiador yo pienso que si tiene una craqueadura la camioneta la silberado de mi papá igual tenía una craqueadera pero esa estaba aquí abajo todo aquí en derechito hacia arriba y pues si se cambió miren hasta ya está la caja del radiador anterior que se le cambió a la troca ahí está el número de partes si lo quieren buscar pero bueno esa silberado 2001 creo 2002 por ahí se le cambió el radar por lo mismo así que ahora yo creo que pues le tocó a este guys así que acompáñenme aquí a esta pato aventura vamos a descombrar obviamente todo vamos a hacerlo nunca lo he hecho así que van a aprender conmigo pues bueno no creo que sea tan difícil es como cualquier otro carro así que podemos mirar aquí mucho mucho tornillo tiene los ventiladores alrededor las líneas ahí vamos a encontrar ahorita una herramienta especial y si se puede y quitarse segurito esas líneas de aceite no sé si son del entonces son del power steering no sé si son del de la transmisión no creo que sean de la transmisión porque la transmisión tiene su oil cooler no sé si lo puedan ver no no se va a poder ver eso o sea está atrás así que tiene su oil cooler en frente aparte ese se lo adaptamos de mi carnal hace mucho mucho tiempo pero sigues así que pues solamente hay que tener ahí varios trastes para captar lo que se vaya a tirar líneas mangueras así que vamos a empezar por lo más simple es que esta etapa de aquí tiene puro clip pueden ver se va a ocupar algo muy simple así creo que por aquí la debo de tener bueno eso ahorita la encuentro y les enseñó a bueno aquí también aquí está simple herramienta así y vamos a ir a quitar todos simple sí o no así que vamos a quitar todos gays y ahorita que descombre aquí pues vamos a hablar un poquito más así que bueno ya puse acá la lámpara ya podemos ver mejor y pues ahora ya es tiempo de quitar las mangueras de abajo y cambiar el antifreeze para así ya empezar a removerlas también se va a tener que quitar el ínteg para quitarse los ventiladores y así el radiador pero bueno guys este radiador que se va a cambiar ahorita luego otra está allá en la casa este es de aluminio totalmente de aluminio no tiene plástico así que es mejor calidad cuesta 20 dólares más que uno común y corriente como los que pues trae de agencias se puede ser de plástico y aluminio así que yo creo que baja bajar mejor y pues ahorita lo van a ver así que vamos por el radiador y hay que drenar este auto ok guys ya este empezamos de aquí de este lado pueden mirar ya se está copiando el agua y sigues por lo que pues parece es de que hay dos líneas de entrada y dos de salida y aquí están la de abajo y la de acá arriba porque se parece aceite de de transmisión así que ahorita vamos a ir por la otra línea que está abajo y tienen clips van a ir por la otra línea que está abajo después de eso voy a empezar a preparar para quitarme los ventiladores tenemos que desconectarlos cuidadosamente y ya tengo que la manguera lista y después mover por la de acá abajo esta manguera así que iba la cosa bueno ya tenemos aquí los ventiladores afuera solamente son dos conectores aquí y acá se presionan ahí luego van a sentir dónde está aquí tenemos ya alrededor nuevo ahorita lo voy a sacar para que ustedes lo miren y vamos a comparar los dos pero ya está todo acá ya descombrado aquí lo único que si me me puse a mirar es que tiene estos ya es como les dije tiene un enfriador independiente de la transmisión y tiene estos tres pero estos yo puedo creo rehusarlos porque si no puedo estas rueditas pueda que sí los pueda rehusar si no voy a tener que irlas a comprar pero ahorita yo creo que sí voy a salvarlas nomás de cortarles las puntitas bien y no hay manubrear no necesito quitar esas para rehusarse con el nuevo o si no solamente aquí con el condensador aquí enfrente pero bueno ahorita ya como pueden ver ya está capeando ahí voy a quitar ahorita la de acá abajo esa línea y ya está listo de sacar este lado no tiene nada pueden ver y los dos tornillos uno y dos es los que veo hasta ahorita y yo creo que eso es todo y va para afuera así que vamos a quitar aquellas líneas ahí está chicos fácil fácil se salvaron los clips que les estaba ahorita diciendo le metí a las pinzas por detrás y si dañe un poco alrededor pero pues este ya no sirve pueden ver ahí pero ya quité también los tornillos de acá arriba voy a ver si necesito quitar estos bushings o vienen nuevos pero ya nomás es de levantar y pues inspeccionar de donde me estaba liqueando bueno guys ya está afuera pueden ver miren no es ni el original nos estamos dando cuenta miren china y si guys pueden ver ahorita alrededor así de lado pero aquí está guys de aquí nos estaba tirando el coolant miren esa oxidación ni para que lo pinte ni para que lo pinte de esta esquinita era guys y como lo estamos viendo de arriba no se ve exactamente de donde pero ahí era ahí estaba todo el problema en esa esquina la vibración y todo eso pues si nos jodió esta esquina ahorita voy a quitar este tapón para que vean que si le puse tantito ahí taflon pero a pesar de que me estaba saliendo de aquí me estaba liqueando de esta esquina miren aquí mismo en esta en este oren hasta le eche tantito silicón del honda miren nomas ni eso quiso hacer el paro y pues sigues lo bueno que descubrimos donde está el problema y solamente en caliente manejaba el auto lo parqueaba y ya cuando regresaba a usarlo después ya estaba el charco en aquella esquina lleno lleno de agua así que de donde más de eso en ningún lado tenemos esa oxidación así que vamos a abrir el nuevo guys para ponerlo y terminar este jale al 100 y seguir metiéndole millas aquí a la mamalona bueno guys pueden ver ahí están lado a lado aquí tenemos el viejo y obviamente aquí tenemos el nuevo miren nomas guys que calidad está está precioso de lo grueso están igual obviamente del lado pero en donde tenemos más va a ser aquí tenemos media pulgada más de grosor en el agua en el sistema así que va a tener más enfriamiento y vienen aquí todo nuevo estas no las vamos a ocupar pero estas sí y ya tienen ahí a sus seguros que yo les dije que aguardaran miren esa ya está lista obviamente se van a poner y voy a usar teflón aquí para prevenir liqueos en un futuro aquí están las dos mangueritas de al lado igual volteamos este un poquito para compararlo ahí está miren estas son las que vienen nuevas igual aquí está una manguera una línea igual manguera y línea después aquí viene otra manguera otra manguera viene aquí el asegurador de los ventiladores igual aquí está una línea una línea y la manguera de agua igual ahí igual de abajo igual perfecto no hay nada diferente no tiene que haber ningún problema igual estos son los de la camioneta esos van a ir ahí como podemos ver ya encontramos un problemita aquí quedan un poco flojo y bueno jose que haces en eso en ese caso nada guys no como que nada no se crean tenemos que ponerle aquí tape hasta que dé el grosor que es aquí para que no ande bailando ahí no queremos eso ves así que tenemos que averiguar qué ondas hay porque aquí en el viejo si están un poco más gruesos estos plásticos vienen con un segurito pero no pasa nada guys aquí nomás le entepamos que quede fijo y se armó la machaca bueno ya quedó aquí el radiador ustedes pueden ver la neta guys que si se van a espantar van a enseñar esta chingadera no cabe pero la neta si cabe no más que es un cupo exacto guys van a rayar un poquito el radiador de esta esquina pueden ver ahí pero la neta si cabe guys y no no va a vibrar nada de eso guys está bien bien sujetado está súper súper seguro y pues si pasa algo ustedes lo van a saber así que que no cunda el pánico miren nomás esta chingada perroncísima guys así que estos los dejé plogueados porque pues no se van a usar o no sé si necesite enrollarle que pero están abiertas no sirvería no sirvería de nada enrollarle estas o meterle estas porque pues miren y así está en el otro no se usaron así que no sé lo voy a dejar igual como estaba el viejo a ver si después no me tira aquí algo pero bueno al menos estas son accesibles podemos poner ahí unos tapones o algo pero no creo que pase nada guys así que ya lo siguiente guys es conectar las mangueras de aquella esquina la de agua y la línea después se van los ventiladores y después la agua la línea de agua y la siguiente línea dura y después las de agua las de acá arriba y pues listo a llenar a llenar y a llenar porque esto ya no se va a usar si necesitamos usar refrigerante nuevo o coolant quieran llamarlo así que ahí está vamos a poner las líneas bueno guys aquí como pueden ver ya puse la manguera del agua ya la línea ya la línea vamos a ver esta no me va a ir encimita ahí está esta se va a atorar al ventilador así que vamos a dejarla ahí un poco suelta y estas guys como les digo ya vienen con sus seguritos lo único que tienen que hacer es presionar firmemente y duramente hacia allá hasta que haga clic si no hace clic no está puesta y va a tirar el aceite así que hasta la dejamos ahí ahorita les enseño como debe de hacer clic y ahorita ya va el ventilador así que vamos a hacer eso bueno guys como pueden ver ya entraron los ventiladores y aún pues caen bien como debe de aún tienen sus ahí sus o parte aquí está el radio tiene su parte para sostener el ventilador pueden ver esto no va a sujetar el ventilador ya es obviamente son estos de acá arriba así que una vez apretado esto ya no va a vibrar nada y eso es nomás ahí como una guía para caer y pues si ya nomás me falta poner aquí el ventilador poner aquellas líneas conectarlo para acá esta línea de agua la manguera y poner todo para atrás el intake y llenarlo de coolant guys así que muy fácil muy fácil ahí vamos para allá ya es ya estamos acá abajo no se olviden de conectar los ventiladores uno por aquí con una mano ahí está ahí está voy a conectar esto de acá y estas abrazaderas guys jamás me han gustado dice la experiencia que pierden su fuerza con el tiempo así que voy a quitarla voy a ponerle una de apretar manual así como la que puse hasta abajo a ver ahí ahí está y ya miren todas las líneas ya están acá usé ahí esa misma porque pues esa sí está bien dura aquí usé otra porque la neta la manguera está un poquito más grande que el tubito así que ya solamente falta cambiar aquí y este es del intake todo bien así que ahí vamos uff bueno guys ya está todo listo ya solamente poner aquí su cobertor y ya vamos a estar listos para empezar a agregar el antifreeze y pues bueno uff todo se mira pues normal todo está bien así que más adelante lo que ahorita vi al quitar todas las bandas aquí de los accesorios ya están en sus últimos meses así que se van a tener que cambiar pero sí vamos a poner ya el antifreeze a prenderlo un rato ver que no haya liqueos y aquí culmina este video guys ahí está guys ya se prendió ya no más pues de que caliente prenda los ventiladores después apagarla chequearle el nivel de agua para purgarle ustedes saben de ahí mismo del tapón así que ahí quedó otro video guys para el canal saludos a todos gracias por mirar acuérdense guys el quince el quince el quince es el sorteo así que estén listos guys saludos y ahí nos vemos y y y y y y y